¿Ese es Rave, tu chico? ¿Quién más podría ser? ¡Oh, mierda! ¡Qué pereza de esta gente, de verdad! Os lo juro, mucha pereza de esta gente. Vale, y aquí... ¡Nos alcanza! ¡Mierda! ¡Nos alcanza! ¡Nos alcanza! ¡Nos alcanza! ¡Nos alcanza! ¡Mierda! ¡Nos alcanza! ¡Varado! ¡Vamos allá, ley! ¡Varado! Pues, varado, varado... Vale, hemos visto ahí, un poco... Algunos... Algunos frames de... ...de lo que pasó... ...en ese primer capítulo, creo que fue, ¿no? ...el primer capítulo... ...el segundo capítulo. Subimos, aquí está. Eh, vale... ...nos atacaron... ...hemos acabado en la isla, donde supuestamente está el tesoro... ...hay una tormenta flipante... ...y... ...nada, pues... ...Sam no sabemos dónde está... ...y yo no sé por dónde voy a ir. Por lo menos nos han quitado de jugar otra vez... ...lo que ya habíamos jugado. Muchas gracias, eh. Terreno elevado, ¿no? Terreno elevado, tío. ¿A dónde quieres que suba? Si no veo... Si no veo una mierda. No sé, esto es lo más elevado que yo siempre he visto. ¿Quieres que subo a un árbol? No, no, no sé. No sé qué pretende. ¿Cómo tengo lo largo para empezar aquí a escalar por donde quiera? Teniendo en cuenta la lluvia que hay. Debe ser imposible ahora mismo escalar. Por ahí parece que se puede subir. Sí, sí, nada más que te resbales. No, no, no me extraña. Sí, sí, Sam. Sam, pues... ...está vivo. Pero... ...no sé dónde. O está buscando refugio o está... ...ahora mismo inconsciente y cayendo en la lluvia encima. Sam. Sam, estás ahí. Hay que ir por aquí. Ahí hay resto de un barco. Sí, o igual fue... ...o igual fue... ...rave. ¿Quién sabe? Sube. Dale, ahí está. Si miramos al lado positivo, ya no puedo perder nada más. Excepto la vida. Hablo conmigo mismo. Es... ...es la primera señal de locura. A ver, no estás hablando solo. Estás hablando conmigo. O estás hablando para que yo te escuche. Bien. ¿Y ahora qué? Estoy bien. Estoy bien. ¿Me voy a soltar ahí? No hubo un arro, pero tampoco había más opciones. Hay que ir por aquí. Por el límite. Sin caerte así puede ser, claro. Ahí se queda subido rápido, eh. Vaya asco de sitio. Pero puede tener el maravilloso tesoro de Avery y el resto de piratas. ¡Joder! Hay que ir sin saltar porque no... ...no puede saltar. No. No puede saltar. Y de hecho me extraña que se esté agarrando con lo resbaladizo que tienen que estar esos. Ya no resbaladizo. Tienen que estar mojados. Completamente mojados. Tengo que seguir. Tengo que seguir. O sea, me recuerda a esa roca, tío. La del mundo misterioso. Exploradores de... ...del tiempo y de la oscuridad. Me recuerda, tío, a la boca esta de... ...que era un sarpido, eh. De una roca. El que haya jugado al juego sabrá perfectamente lo que sea. ¡Ojo! A ver, el juego nunca ha destacado por surrealismo, eh. Pero esto... Esto es pasarse. Tengo que subir. No, no, deja subir. Eh... Vamos a ver, ¿quieres dejar de hacer gilipollas? Que aquí está cayendo justo agua, pero... No llego hasta allí, no llego hasta allí. Consejo, sí, sí, consejo. Cuando te vas de saliente en saliente. Ah, que tengo que subir. Ah, tengo que subir, pero... ...pero solo con el joystick, porque si lo doy a saltar se resbala. Tócate los huevos, tío. ¿Qué es esta mierda? Tengo que ir, pero solo con el joystick, porque si lo doy a... ...a saltar, pues se resbala. Pero si no lo doy a saltar, no se resbala. Y sube. Me está vacilando, eh. Es que tengo una sensación de que me está vacilando bastante importante. Baja, baja. O sube. No, espérate, porque ya estaba pensando en bajar. No, 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 hay que bajar, hay que subir. Hay que subir. O no, no sé, hay que subir o no. Venga, sí, venga, segundo intento. Vale, ha pasado lo más normal, ha pasado lo que tenía que pasar, porque no era normal que estuviese escalando en esas condiciones. Bien, ahora ha pasado algo lógico. Venga, bien. Vale, esto ya no tan bien, se ha quedado inconsciente, parece. No se ha encontrado alguien, eh. Aquí estaba cayendo agua. ¿Por qué ahora, no? Se ha escuchado un rayo por ahí, tío. Ha dejado de llover. Ah, sí. O no. Hostia, las señales de la luz, como las que la hacía de pequeño cuando estaba en el orfanato. Bueno. Pues está allí. Sí, hay que ir a esa montaña, sí. Hostia, pero está lejísimos, eh. Pero está completamente alejado, eh. Pero, 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 pero bueno, pero... ¿Pero cómo llegamos hasta allí? Pregunta seria, eh. Madre mía, esto va a ser un viaje largo, eh. Va a ser un viaje largo en solitario. Bueno. Porque esto está demasiado, no sé, a lo mejor. ¿La interna? ¿No hay la interna? ¿No hay la interna? Parece que no. Parece que no hay la interna. Pero nada. Pero sin interna, eh. Sin interna, hacia la montaña... Alejada. Muy alejada. Acabo de dar una vuelta en circulo. Ah, porque antes no había subido por aquí. Eh. Vale. Sí. Había dado una vuelta en circulo. Pero es porque no había subido por donde tenía que subir. Quiere este lado. Bien. Ahí vamos subiendo por como. Bueno, ya está completamente recuperado, eh. Después de la hostia y... Y haber estado un rato bien tirado, ya está recuperado. ¡Ojo! Bueno, se ha recuperado, pero... Las rocas... No siempre son resistentes. Vamos. Estaba al lado que era por aquí, eh. Porque... Se veían en todos estos salientes. Y esto estaba aquí por algo. Pues sí, agradecería no caerme más. Al menos... Estate dos minutos sin caerte. No pido más. Anda, mira que lo que tengo. ¿Me veis? Sí. Rey. Y nadie. Aquí hay que agarrar. No sé para qué. Pero aquí ahora mismo hay que agarrar. Y supongo que es para... Bajar aquí. Bueno. Y aquí tirarse, ¿no? ¡Uf! Al límite. Al límite pero adentro. Bien. ¿A dónde ahora? Pues... Aquí al frente, por ejemplo. Y de aquí, pues... Vamos a seguir por aquí. Y... No sé. Aquí hay una bajada. No... No he visto claro dónde llevaba esto. ¿Había un... Un enganche o algo? No he visto nada. Me sacas aquí, cosa que agradezco. Vale, es por esta pared de aquí. Vale. Era esta pared, no la otra. Vale. Vale. Sí, me imagino. Esto es un catalejo. Por ahí... Podría ser, ¿no? O no. Parece que esto es cerrado. ¿Dónde he salido? No sé... No sé dónde he salido. Agonda, agonda. ¿Has visto pasar a alguien? Salto... Desmarado... Con ideas absurdas sobre un tesoro pirata. Eso no molaría. Y nos pone aquí, pues... Un dibujito de aquí... Del colega. A ver, esto lo hemos visto. Avery probablemente... Se hubiera convertido en el fundador de una nueva dinastía... Tras haber acumulado, como ya se ha dicho, inmensas riquezas. Pero todo esto no eran sino falsos rumores. Paso de la credulidad de algunos y la gafa de otros. Que disfrutan sobremanera de todo lo singular. No eran piratas, sino hombres decididos a disfrutar de la libertad de donde Dios y la naturaleza se la brindaran. Eso es un comentario que he hecho. Al libro, eso. Al artículo, lo que sea. Vale. Eso no lo habíamos visto a su último. ¿Y ahora qué? Pues ahora no lo sé, porque esto es un callejón sin salida. O sí, tiene salida. Pero aquí en este lado. Y no tan adelante. Vale. Con esas botas... Hostias. Mal idea. Ojo. Lo vamos a girar de ahí porque... Seguro que ya no hace falta. Ahora he cogido la escarpia. Alcanzo la superficie. Por ahora se impulsa cuadrado para clavar la escarpia. Anda, mira. Funciona. Ah, vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Voy entendiendo un poco el funcionamiento. Vale, 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 vale. Hostia, pues es interesante la escarpia esa. Sí, sin dudas. Vale. Hay que saltar hasta el otro lado. Hay que saltar hasta el otro lado, ¿no? Hay que saltar y enganchar con la escarpia. Pensaba que se iba a enganchar a alguno de los salientes que había, pero no. Eh, no, ¿para qué? Vale. Pensaba que se engancharía a uno de los salientes, pero no. No se enganchaba. Bien, me gustan las nuevas mecánicas, tío. El tema de los barrancos. Ahora tenemos esto de las escarpias. Teníamos lo del... Lo del coche también. Enganchamos. Baja aquí, por favor. Vale. Muy bien, mercenarios. Lo que faltaba ya. Mercenarios aquí. Para tocar los huevos. Y no tengo armas, claro. Bueno. ¿Son muchos? Bueno, no sé si son muchos o pocos, pero tengo un arma. Voy a marcar a este. ¿Han visto ya el cadáver este? Es imposible, tío. Vale, pues ya está, tío. Voy a abrir fuego porque se han visto el cadáver ya. Me pasan alertas. Estaría bien que os murieseis, eh. De menos balas. Estaría muy bien. Vale, fuera. Por aquí había más, eh. Tira las balas. Que demonetismo es. Tío, cuánto balas le he dado a este hombre? Y la cabeza. Ahí está. Ahí está. Ahí. Deja la bala sonda. Nada más. Se sigue aquí la música de tensión, ¿no? Y eso es porque tiene que quedar alguno más. ¿Aquí? Vamos adelante. Yo no he visto ninguna. Joder. Son pocos, ¿eh? Sí. Son pocos. ¿Cómo he llegado hasta el otro lado? Tengo que bajar, ¿no? Nada, no te has salido, tío. Mira, pues sí que he quedado alguno en este lado todavía. Vale. ¿He muerto alguno? Vale. Está detrás de la fal que estoy sin munición de... Tendré que saltar aquí enfrente, ¿no? ¿Ahora más pesados por aquí? Pues seguramente. Hay que tirar por allá. El enganche ese ahí arriba no sé por qué será. Será para llegar de otra forma, pero... Al final he llegado al mismo sitio. ¿Qué haces? He ido a saltar y no sé qué ha pasado que... Que casi me caigo. Me llevo a caer con la tontería y... Me habría calentado, ¿no? Vale, 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 vale. Tranquilos. Le estaba dando para disparar sin asomarme y no sé por qué no disparaba. No sé. Ese tonto. Aracha, agacha, agacha. Vale, vale, vale. Son unos cuantos, eh. y tanto que son unos cuantos, como que me van a mandar tío, tío, tío creo que ese era el del lanzagranada vale, corre, corre vale vale, vale, vale uno menos uff yo sé que digo uff madre mía esto que pillado que es no sé que es, tenemos una copperhead a ver, tenemos balas de esto sí yo he pillado balas de esto y vámonos ya de aquí madre mía, los enemigos los tiroteos infinitos y los 20.000 enemigos al mismo tiempo que ojito francotirador a ver, el francotirador está bien pero que munición me ofrece francotirador un rx 160 trae trae esto ya y un china lalic no, el china lalic se va a quedar aquí se se va a quedar aquí pero el el rx 160 me lo voy a llevar, esto se ráfaga si me equivoco y me lo llevo pero vamos me lo llevo ya de allá estas armas así amarillas no hay que desaprovecharlas ah vale que hay que agarrarse ahí está vale agárrate aquí subimos y desde aquí que puedes desde aquí para allá vámonos y por favor sin mercenarios eh ya me han matado unos cuantos antes tío no me gustaría matar a mercenarios infinitos y ahora pues a ver vamos por aquí a ver ostias no lo esperaba eso donde miras? un cadáver pues no se tiene una nota a quien encuentre esa nota que sepa que Jonathan Barnes antiguo líder y mecenas de nuestra expedición me ha asesinado a mí y a otros a causa del tesoro de Avery forzó a la tripulación a trabajar hasta la extenuación con promesas de gloria mas no nos trajo sino enfermedad y hambre ató un hombre a un palo y lo dejó morir posteriormente fui testigo de cómo el canalla arrojaba al vacío a nuestro navegante por usar dar su opinión la vida descubrió haciendo preparativos para la marcha y me reprendió blané mi pistola y le informé de que yo regresaba a Inglaterra donde informaría a todos de sus actos en cuanto me dio la vuelta el malagado me disparó por la espalda y huyó a la jungla devolví el fuego mas no puedo asegurar no puedo asegurar que la bala hallara su objetivo se me ha acabado el tiempo y mi mano es cada vez más débil en ausencia de justicia mundana te lo ruego reza a dios todopoderoso porque Barnes pague cara a su traición firmado Walter Ace primer oficial del Suffolk 23 de marzo de 1808 si un poco me he acabado la verdad Burms yo lo he llamado Barnes no se no se también dicen Nathan y en inglés es Nathan claramente y no es español este hombre no es español pfff subamos por aquí dale 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 no 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 hombre el reencuentro casi te vuelo la cabeza Sam estás bien si nada que no se pueda arreglar me alegro de verte vivo hermanito venga tenemos un tesoro que encontrar espérate que que estamos haciendo que quieres decir que nuestros suministros están en el fondo del índico vale pues robamos algo al ejército de navi si y también eso nos enfrentamos a un ejército de momento hemos aguantado varados en medio de la nada intentábamos llegar aquí cuando teníamos un plan de escape vale escucha una propuesta absurda bajamos y nos hacemos con un barco de rave los barcos pueden esperar quieres saber que estamos haciendo aquí estamos comprando mi vida vale y vamos a hacerlo entrando en esa jungla y encontrando libertaria pero has visto la señal de una enorme colonia pirata porque yo ni una es un poco tarde para venir con dudas podemos al menos reconocer la posibilidad de que el plan de Avery de una utopía pirata secreta no se hiciera realidad quizá estemos atrapados en su fantasía tal vez deberíamos buscar un modo realista de salvarte pienso recorrer esta isla palmo a palmo si es preciso hasta dar con ese tesoro pero si tú no tienes claro lo que estás haciendo aquí puedes volverte a casa espera espera que vuelva a casa estás de coña tienes idea de lo que he arriesgado para traerte aquí y lo que he arriesgado yo vale los últimos quince años de mi vida eso no tiene nada que ver con esto tiene todo que ver con esto qué la leche puta aún quieres volver a ver a ver qué más encontramos bueno unos símbolos de a ver, el símbolo de Avery quizá encontramos más símbolos por aquí tira, tira de momento no se ve nada ¿esto qué es? ¿esto qué es? hay ventanas aquí vamos a ver, ¿en serio? sí, parece que sí, parece que es en serio entra, ostias no, no hay nadie por ahí no es encima hay que pasar por aquí también podrías pasar arrastrándote sin necesidad de levantar eso y sin jugártela a que eso caiga después de moverla ¿y si no salimos por ahí? Nathan, creo que hay un camino por aquí pues venga, dale Nathan, es por aquí sí, sí, ya te veo sí, la verdad es que eso para los cuádriceps ojo no es por abajo por aquí arriba no veo nada por aquí arriba no veo nada ah, ¿que es por aquí o qué? sí, es suficiente he saltado hasta ahí pero no es por aquí sí eh, está demasiado alto incluso con impulso necesitamos subir sal y hay una caja así que es fácil esta vez parece que es fácil simplemente habrá que venir por aquí y empujar esto hay una caja, tengo una idea vamos allá vamos estamos en marcha ojo hemos llegado que es no hay casas una calle ancha es claramente un distrito comercial sí, muchas gracias Nathan vamos ¿qué ves? solo quieres oírme decirlo me encantaría oírte decirlo vale Libertalia Libertalia la legendaria utopía pirata perdida descubierta 300 años después por Samuel Drake y... por su hermano menor y no tan encantador que por casualidad iba de paquete en el viaje sabes siempre supe que algún día llegarías a algo para tu información no es mi primera ciudad perdida shhhhhh disfruta del momento por dónde empezamos qué tal ese edificio de ahí el de la torre de vigilancia enorme Sí, vayamos a ver qué vigilan Por mi bien